Bienvenida a Alex, la calle se llama Alex, la calle La bicicleta otra vez, la bicicleta me dice por todos lados Si la Marimarca agarra una bicicleta otra vez para que se vaya de aquí para Lala Si rebaja La bicicleta otra vez, la Escuela de Lala La bicicleta otra vez, la política La bicicleta otra vez, se va de aquí La bicicleta otra vez, la que ya que se vaya de aquí Y ahora la escuela de Lala Y ahora la Paz La Biblia Bueno, voy a estar con el crimen en la morita Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video